Y bueno, ya estamos ahora sí montándonos a esta rica musiquita. Le damos la bienvenida a Gilberto Pérez Castillo. ¿Cómo estás? Coño, ¿cómo estás? Un gusto saludarte y saludar a la gente que nos está escuchando. Acá siempre es un placerazo, la verdad, el que nos vengas a contar, pues, de esta gran pasión que tú tienes, que es la literatura, las letras y leer y comentar. Hoy, pues, nos planteaste como la idea de hablar de los libros prohibidos. ¿Cuáles son esos? A ver, ¿hay libros prohibidos? Bueno, me imagino que en algún tiempo algo de literatura era prohibidísima, te metían a la hoguera. Sí, mira, toda la historia de la humanidad, desde que a Gutenberg se le ocurrió inventar esta maravillosa máquina que fue la imprenta, desde que Gutenberg la difundió, la inventó y se empezó a difundir la palabra escrita, la humanidad toda la vida ha tenido la tentación de prohibir cosas. O sea, el libro se vio como, al mismo tiempo, como una gran oportunidad, se vio como una gran amenaza. No olvidemos que el libro, en aquel tiempo, te permitía difundir ideas de manera masiva, entre comillas. O sea, vayámonos a la idea de que tú tenías una idea que podía ser interesante, revolucionaria o artística, y no es lo mismo que tú vayas repitiendo tus ideas y tus versos y tus cuentos oralmente a que pudieras de pronto hacer cientos o miles de ejemplares de una idea, ¿no? Claro. Entonces, prácticamente no ha habido etapa de la humanidad donde no haya habido prohibición de libros. Nuestra etapa actual no es la excepción. O sea, no quiere decir que al día de hoy ya no haya libros prohibidos, que eso ya haya pasado en la historia. O sea, seguimos teniendo esto en la tentación de nuestra vida, ¿no? Y fíjate, por ejemplo, este año, por ejemplo, Alemania, que es un país democrático, con muchas libertades, con mucha, digamos, con mucho avance en términos de civilización y de derechos, Alemania este año acaba apenas de levantar la prohibición que duró décadas de la publicación y difusión del libro Mi lucha de Adolf Hitler. O sea, hasta este año se levantó la prohibición porque en Alemania, pues con todo lo que implicó el impacto nacional, social, el sentirse repudiados por el mundo, el sentir que, digamos, una vergüenza colectiva, una pena colectiva, pues sintieron que tal vez el que siguiera existiendo este libro a la venta, pues podría generar que algunos grupos de alemanes siguieran el ejemplo o recuperaran esta visión del mundo, esta visión de Alemania y del mundo. Entonces, eso te lleva a algo bien claro. No hemos, o sea, la civilización, la humanidad no ha dejado de prohibir libros aún en el siglo XXI. O sea, eso no es una historia que ya pasó, sigue pasando y seguirá pasando. Y bueno, simplemente basta ver algunas reacciones que se han dado sobre publicaciones, en el caso de Siria, de Irak, de Irán, de Afganistán, donde todavía hay una gran cantidad de libros que siguen siendo prohibidos. Imagínate Corea. Corea. Imagínate China, ¿no? China. Imagínate esos países que tienen una onda ahí, que no alcanzamos a entender como civilización. Este, y como sociedad, que es completamente, este, digo, aparte de lo que nosotros conocemos como sociedad. Este, digo, no quiero saber, pero también México no canta mal a rancheras en eso o estamos más relajados. Mira, yo creo que hay que hacer una revisión de inicio de por qué se prohíben los libros. O sea, porque no hay únicamente un tipo de prohibición. Tenemos, por ejemplo, una prohibición de tipo religioso. O sea, ese es un caso donde, y ahorita si quieres entramos a los datos específicos. Sí, sí. Donde hay libros que se fueron, que se prohibieron por cuestiones meramente religiosas. Hay libros que se prohíben o que se han prohibido en la historia del mundo por tratar temas sexuales explícitos que en algún momento la sociedad, la autoridad ha sentido que son ofensivos y que se han prohibido. Y también, si quieres, ahorita platicamos casos, ¿no? Exacto, exacto. Se han prohibido libros porque describen situaciones socioeconómicas que para el grupo gobernante son no convenientes que la gente vea esa realidad, ¿no? Sí, sí, sí. Y, bueno, esa ha sido otra cuestión. Ha habido libros prohibidos porque pueden afectar o cuestionar al grupo en el poder. O sea, el que está en el poder dice, ¿sabes qué? Ese libro me va a mover el tapete, me va a mover a la gente, entonces mejor, más vale prohibirlos. Hay libros que se han prohibido por considerar que pueden ser un mal ejemplo para los adolescentes y para los jóvenes. Sí, sí. Y ahorita tocamos, si quieres, el tema de uno en específico que fue perseguido aquí en México, que se editaba, se imprimía en la Unión Soviética y se mandaba a los países de todo el mundo con diferentes idiomas, traducidos a diferentes idiomas, que se llamaba El Pequeño Libro Rojo de la Escuela. Y que ese libro te tocaba un montón de cuestiones que, obviamente, cuando llegó aquí a México en los setentas, pues era perseguido porque te metía mucho de las ideas que se le metían a los jóvenes comunistas soviéticos, por ejemplo, como que tus padres no tenían derecho a regañarte, que tus padres no tenían derecho a castigarte. No, ya imagina en una época. No, imagínate cosas como estas, que tú le exigieras a tus autoridades en la escuela que tuvieran de estas máquinas como, donde compras chicles, galletas, eso, dispensadores, sí, que pudieran tener anticonceptivos ahí. Órale, como ya lo vemos en todas las discotecas. Pero que tú pidieras en la secundaria, en la escuela donde estás, porque tenías derecho a eso, entonces era un libro muy fuerte. Y finalmente, ha habido libros que se han prohibido porque también durante cierto tiempo se ha creído que el conocimiento, entre más concentrado esté, más poder tiene ese grupo que lo controla. Y que el conocimiento no debe ser masivo porque entonces pierdes esa capacidad de controlar a la humanidad cuando pierdes el control del conocimiento. Entonces, digamos, esas son las diferentes razones por las que se prohíben libros. Exacto. Ahora si quieres vamos viendo en cada caso, pues qué tipo de libros. Y es cierto, hay tantos libros que a lo mejor en este momento ya prohibirlos podría ser un absurdo, porque ya dices, bueno, pues por ejemplo, esto de la dispensadora de condones en secundaria, a lo mejor hasta la Secretaría de Salud ya estaría evaluando, oye, qué buena idea. Oye, pues sí, después de tanto embarazo de adolescente, sabes que no está tan mala la idea. Qué buena idea. O cosas así, a lo mejor hay libros que ya ahorita su prohibición quedaría como obsoleta, digamos. O algunos libros que cuando tú los lees ahora y sabes que los prohibieron, pues te mueven un poquito así la sensación de, ay, mira, qué tiernos. Ternurita. Ay, mira, qué, 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 qué. Oye, vamos a hacer nuestra primer pausa y ahorita regresamos para ya adentrarnos en un poco los libros. Hay algunas llamadas, como por ejemplo, ¿Quién prohíbe los libros? ¿El gobierno? ¿La iglesia? ¿Quién? Bueno, ahí venimos, no se vayan. Estamos de vuelta con ustedes, seguimos platicando con Gilberto Pérez. Y Gilberto, pues cuéntanos, ¿cuáles son, por dónde quieres empezar con títulos de libros que se prohibieron? Mira, por ejemplo, por cuestiones religiosas, que fue el primer tema que hablamos, ¿no? Bueno, hasta 1966, la iglesia católica publicaba cada año una cosa maravillosa que se llamaba Index Librorum Prohibitorum. ¡Órale! El Index conocido, o sea, se conocía en el mundo más con la palabra Index. ¿Qué era el Index? Era un libro que cada año se publicaba, lo publicaba el Vaticano, la iglesia católica, donde se ponían todo el listado de los libros que estaban prohibidos por la iglesia para los fieles. Ahorita que preguntan, ¿quién los prohíbe? Bueno, en este caso los prohibía el Vaticano, la élite del catolicismo, el Papa y lo que en algún momento se conoció como el Santo Oficio o la Inquisición, que en los tiempos modernos se conoce como la Congregación para la Doctrina de la Fe. Y bueno, en el 66 fue el último año donde se hizo un comunicado muy breve donde decían, a partir de este año deja de publicarse el Index, ¿no? Entonces este Index tenía un listón de autores o de obras específicas de un autor que estaban prohibidos, ¿no? ¿Quiénes estudiaron esa lista? Pues ya te imaginarás en tantos siglos de existencia el Index, pues fueron muchísimos, pero por ejemplo, ahorita que lo que decíamos que luego te mueve a ternura, Ravelet, un escritor francés, pero por ejemplo, un escritor que se conoció durante un tiempo por escribir libros y relatos enfocados a los niños, La Fontaine, fue prohibido. Es más, hay hasta Kinders, ¿no? Que se llaman así, ¿no? Así es, entonces imagínate, imagínate que veas el tamaño, ¿no? Descartes, Montesquieu, Galileo, que bueno, sabemos que Galileo fue obligado a retractarse de algunas cosas que ya había publicado, Sartre, Schopenhauer y obviamente Marx y Nietzsche, que se consideran... El demonio. Entonces, el origen de las especies de Charles Darwin en especial fue prohibido, ¿por qué? Porque cuando se publica esta obra, obviamente está el tema de... Ah, entonces Dios no hizo a Adán y a Eva. Entonces resulta que este señor viene ahora a decir que los changos fueron evolucionando hasta que se convirtieron en los seres humanos. Entonces, como rompía con la idea original bíblica de que Dios había creado al hombre a través de Adán y Eva, entonces fue prohibido. Entonces, este índex, pues es obviamente uno de los ejemplos más claros de la intolerancia y de la oscuridad respecto al tema de la libertad de pensamiento y de la libertad de escritura. Sí, el retroceso ahí a unos grados bíblicos ahora sí. Entonces, caer en el índex durante mucho tiempo, pues era prácticamente caer en la prohibición. Y en algunos casos, caer en el índex luego les generó de esas famas raras que suceden cuando prohíbes algo, que luego se convierten al contrario en un objeto de deseo, ¿no? Pero bueno, tampoco, también hay que decir que no es únicamente privativo de la religión católica la prohibición de libros. La religión judaica ha hecho prohibición de todas las religiones. Y bueno, mucha gente recordará el caso de Salman Rushdie, los versos satánicos. Claro, los versos satánicos. Que no solo fue prohibido en las tierras islámicas, en Irak, en Irán, por ejemplo, o Afganistán, donde también se hubo prohibido, sino que se expidió lo que se conoce como una fatua o una orden que expidió el ayatola Jomeini en su momento. Y que fue ratificado luego por los ayatolas que lo sucedieron, la orden para todo el pueblo musulmán, para todos los creyentes del islam, para que donde encontraran al señor Salman Rushdie, lo asesinara. Le dieran cuello, ¿sí? Así es. Hasta vino a la fil. Bueno, ya en los últimos años que se suavizó el castigo, ya se mueve un poco más, pero en aquellos tiempos, durante, ¿no? Creo que cerca de cinco años prácticamente vivió escondido, protegido por países europeos y por Estados Unidos, que, pues, trataron de evitar durante un tiempo que esta orden de asesinar a Salman Rushdie se cumpliera. Obviamente, a Salman Rushdie creo que esta prohibición le ganó el haberse convertido en un bestseller mundial. Claro, pues, imagínate, o sea, esos, digo, los musulmanes, pues, el señor debería estar muy agradecido con ellos porque, pues, le llenaron la cuenta ahí de ceros. Hasta ese día todos decíamos, ¿y quién diablos es ese señor Salman Rushdie? Claro, claro, claro. Oye, y corrías a la librería, oiga, ¿tiene este libro? No, pues, no nos ha llegado y te tenías que esperar hasta que lo tradujeran al español para que llegara y, bueno, lo convirtieron en un, en una celebridad y en un bestseller y, bueno, tan es así que después de los versos satánicos, ninguna de las siguientes obras de Salman Rushdie tuvo el impacto de ventas que tuvo aquel. Pues no, ya ni siquiera, este. Casi, casi, yo creo que les mandaba correos a los, a los musulmanes, a los jerarcas, a los hallatólogos, oye, ¿qué, qué, qué, qué? Vengo, traigo otro grave, eh. A ver, entrele, no sea cobarde. ¿Por qué se prohíben los libros cuando a veces no están al alcance del público? ¿Cómo se enteran esta gente que los prohíbe? ¿No? ¿Cómo se enteran de que se acaba de editar estos versos satánicos? O sea, a lo mejor aquí sí, pues está como muy descarado, pero, no sé, libros de, de, los que lo hablas de, de sexualidad, ¿no? Este. La mayor parte, la mayor parte se prohíben ya publicados, ya editados, o sea. O sea, llega a las manos de alguien y, ¿qué es esto, Jesús del Huerto? Así es, o sea, hasta, hasta que se publican, la gran mayoría, la gran mayoría son, son, este, prohibidos. Hay algunos casos, ahorita vamos a mencionar dos, de los que se conoce la prohibición, pero no se conoce el libro. Hay dos casos, ahorita los vamos a platicar, dos casos donde están, estuvieron prohibidos, pero nadie los ha visto. O sea, se habla de ellos, pero nadie los ha visto, pero durante mucho tiempo estuvieron prohibidos. Y eso está muy locochón, ¿no? Para que veas el tamaño del, del, del problema, ¿no? ¿Y tú sabes cuál es el último libro que se ha prohibido? Es otra pregunta. El último libro que se haya prohibido, híjole, es que es tanto, mira. Es que sí es cierto, es un abanico, ¿no? Hay tanto que. Temas. Digo, por ejemplo, ahorita hay una, hay una, hay un intento, es un intento por, por sacarlo de, de la circulación, que es el, el caso del libro La Casa Blanca, que escribió el equipo de. Ah, claro, de Carmen Aristegui. De Carmen Aristegui. De Carmen Aristegui, sí es cierto, sí es cierto. Que. Está demandado, ¿no? La empresa, los dueños de la empresa para la que trabaja MBS, están haciendo un esfuerzo muy grande por evitar que, que, que el libro siga circulando, ¿no? Ajá, por lo menos creo que ya hasta lograron que ya no se edite más, ¿no? Sí, están ahorita en espera de eso y luego dicen, ok, si el libro no se puede prohibir completamente, pues, por lo menos que tal capítulo y tal introducción se borre, ¿no? Entonces, es un caso muy claro que tenemos donde se está intentando que un libro deje de circular, ¿no? Qué grueso eso, ¿no? Porque, este, pues, digo, ya todos sabemos del tema, ya, o sea, la, la sopa ya está. Ya está regada. Ya está regada. Ya está regada, pues, ya nada más es encontrar algunos detalles con el libro, pues. Hubo un caso, tú recordarás el caso de, de, de una novela breve de Carlos Fuentes, Aura, que, que no se intentó prohibir en su generalidad, simplemente hubo un intento de, de Carlos Abascal, parte del gabinete de Vicente Fox, que lo que intentaba era que no se... Recomendara en la lectura. Porque consideraba que no tenía, o que tenía, eh, eh, partes del libro que, eh, eran inmorales para los estudiantes de primaria, secundaria, bachillerato y tal vez hasta licenciatura, ¿no? Oye, yo creo que hubieran, este, prohibido el libro de José Emilio Pacheco Las Batallas. No, es que... Si hubiera llegado, en ese momento, este, la, la, la derecha, este, al, al poder. No, pues, que... Lo prohibido, no sé, cómo te ibas a enamorar de tu maestra, chamaco. Si tú revisas, si tú revisas los casos de prohibición y luego revisas otro, otro libro, dices, no, pues es que en realidad, pues, te recomiendan Pedro Páramo y el ya no llamas y tienen también escenas de sexualidad. O sea, no hay, digamos, una novela normal escrita, no para niños, donde no haya algún contenido de, de tipo sexual. Entonces, imagínate, Benedetti, Benedetti, que ponía las letras, la poesía ahí, este, con una forma cachondísima. Entonces, pues, ahí, pues, ahora sí, pues, prohíbe todo. Ahora, ¿por qué? Porque se nos olvida, y bueno, si quieres, entramos al tema de la prohibición por temas sexuales, pues, se nos olvida que la sexualidad es parte de la humanidad, o sea, es parte de nuestra esencia humana. Y es como negar, es como decir, ¿saben qué? No quiero que se escriban libros sobre seres humanos comiendo o hablando. Oye, es cierto. Es parte de nuestra esencia humana, ¿no? De nuestra esencia biológica. Ahorita que estás diciendo eso, este, digo, nos están mandando la pausa, pero te hago la pregunta para ir y regresar con ella. Un libro que, que todo mundo habla de ese, pero yo nunca lo he visto en ninguna libre, Kamasutra. Ah, ¿no? Ahí venimos, no se vayan. ¿De veras? ¿Lo han visto? A ver, ¿quién? ¿Tú? ¿En la fil? ¿Ya se lo volaron? No es cierto. Ahí venimos, no se vayan. Estamos de vuelta con ustedes, seguimos platicando con Gilberto Pérez y, bueno, pues, Gil, pues, el Kamasutra. Yo, la verdad, o sea, a lo mejor no me he puesto mucho a buscarlo, pero sí hay ediciones. No, 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 claro, no, hay muchísimas ediciones y hacen ediciones de todo tipo, con monitos, con... Es un libro muy antiguo. Hasta con los Simpsons. Sí. O con los Muppets. Hay un, hay, hay, es un libro muy antiguo que, que, que se hizo, porque así como hay comunidades o sociedades donde, donde se, o momentos en los que la sexualidad se ha visto como algo que hay que combatir o guardar abajo de, de la alfombra, de, de la recámara, de la abuelita, para que no se sepa que existe ese tema, ha habido, ha habido sociedades y civilizaciones que han visto la sexualidad no sólo como el tema de, de un trabajo reproductivo que, que hacemos los seres vivos, sino también como un acto de placer. Y, y bueno, el Kamasutra se origina precisamente en un momento y una cultura donde el placer sexual se veía como algo digno e incluso motivante para, para, para la felicidad humana. Entonces, ahí te das cuenta cómo en determinados momentos y en, y en diferentes latitudes del mundo pensamos tan diferente sobre ciertas cosas. Mientras en algún momento de la vida en Occidente algo era prohibido, en Oriente era aplaudido y motivado o viceversa, ¿no? Entonces, ahí te das cuenta cómo no tenemos esa, esa idea clara. La sexualidad ha sido, decíamos, es una de las cosas por las que se han prohibido muchos libros, por ejemplo, uno de los hiper prohibidos en muchos lugares del mundo, y obviamente que fue parte del índex, del que estamos hablando, del índex vaticano, pues el marqués de Sade. Uy, claro. Al que se le consideraba no sólo promotor de, de las bajas pasiones humanas, sino que se le consideraba también en algún momento como una especie de representante diabólico aquí en la tierra. Alguien que no sólo estaba provocando el despertar sexual y la perversión, sino que estaba invitando al pecado. O sea, se le veía prácticamente como un ser diabólico al marqués de Sade. Y bueno, pues, yo creo que esas prohibiciones también le valieron a él ser uno de los grandes vendedores de libros, aún en la actualidad. Sigue siendo un gran vendedor de libros, el marqués de Sade. Su familia sigue recibiendo regalías. Oye, hablando de sexualidad, te preguntan, explícita, ¿por qué nunca se prohibieron los libros de Carlos Coutemoc Sánchez que fueron tan populares? Yo creo que obedece mucho al momento. Mira, Carlos Coutemoc debió haber empezado a escribir, qué sería, en los setentas, más o menos, ochentas. Lo que pasa es que también varía mucho el tiempo. En algún momento las sociedades se van modificando, pero, por ejemplo, hubo más o menos en esas etapas momentos en los que se prohibían, por ejemplo, en los libros de texto, que hubiera imágenes de un hombre o una mujer desnudas, ¿no? Y los libros de texto en las casas o en algunas escuelas donde el director o la directora eran conservadores arrancaban esas hojas, aunque la Secretaría de Educación Pública dijera es parte del contenido, ¿no? Entonces, a veces obedece mucho a ciertos momentos de la sociedad, ¿no? Pero, por ejemplo, libros como Las Mil y Unas Noches, por ejemplo, que vuelves a lo mismo. Tú la lees ahorita y dices, híjole, pues está, se me hace simpático el libro. Bueno, pues en algún momento se consideró un libro libertino o que promovía libertinaje entre hombres y mujeres que era digno de prohibirse. Entonces, hay veces en que obedece mucho a la época, obedece mucho al momento histórico y también obedece mucho a la civilización de la que hablamos, ¿no? Lo que decíamos, si tú revisas, por ejemplo, muchos de los jeroglíficos que se encuentran o de las tallas que se encuentran en las piedras de los monumentos en China, en la India, en Tailandia, el, el, la, la, ¿cómo le llamaríamos? El festejo de la sexualidad es clarísimo y evidente en lugares públicos, en escritos, en papiros, etc. Claro, tiene razón. Mientras, mientras nosotros en, en, en occidente seguíamos viendo eso como un asunto de, digo, por ejemplo, no. Déjese ahí, tápese. Por ejemplo, nosotros no, 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 no encuentras muchas visiones explícitas de sexualidad, por ejemplo, en los códices mayas, aztecas, olmecas. De veras, ¿por qué esa sociedad no era tan, tan representativa o por qué era tan, digamos, pudorosa? Sí, cuando ves, insisto, en la India, en Tailandia, en, 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 en aquellas civilizaciones hacían una gran celebración de la, de la sexualidad. Sí, es cierto, no vemos en las pirámides, en Tailandia. No, 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 ni en los códices. En los códices, este, un tipo camasutra, un tipo. Me acuerdo a los códices mayas, los aztecas y los, pero a los códices que tenemos en, los que tuvimos en Mesoamérica, pues aquí prácticamente los aztecas y los mayas y los olmecas se reproducían por, por suerte, ¿no? Nomás de verse. Sí, es cierto, porque, porque no, no, no hay, de veras, tienes toda la razón, porque no hay, no hay estos detalles, ¿no? No, no, no. En los treintas, con, con una novela que publicó, que se llama Tópico de Cáncer y que fue prohibido en prácticamente todo el territorio norteamericano, se llevaron alrededor de sesenta juicios para lograr que el libro saliera a la calle. Pues, ¿de qué hablaba? Cien mil, cien mil libros. ¿De qué hablaba ese libro, Tópico de Cáncer? El título no te dice como mucho. Y fíjate, el Tópico de Cáncer es una especie como de mezcla autobiográfica y de ficción. Henry Miller pasó un tiempo en París, vivió un tiempo en París, y él prácticamente escribe en el libro Las penurias que vivió en París. No es un libro donde el tema principal sea la sexualidad. Hay algunos pasajes donde él habla de algunas relaciones sexuales que tuvo en París, pero no es el tema. El tema es él viviendo en París y las penurias que vivía como escritor en un país ajeno, con un idioma ajeno, con un ambiente ajeno, y cómo él padeció su vida de joven escritor en la capital francesa. Ese es el tema. Pero hay algunos episodios, algunas escenas del libro que hablan de sus experiencias sexuales allá en París, y eso fue motivo suficiente para que dijeran, este libro es una porquería y por supuesto que no debe salir. Bueno, cuando pudo salir por fin, vendió 100 mil libros de su primer tiraje. ¡Wow! O sea, otro libro que la prohibición le ayudó, por supuesto, a que la gente corriera a hacer fila. Debería decir, pues vamos viendo qué diablos traía este señor para que lo hayan prohibido. Y un poco, no un poco, 20 años después, en los mismos Estados Unidos, se viene la prohibición de un libro que se llama Lolita. ¡Oh, sí! Famoso, hasta peli hicieron. Creo que hay como 20 versiones de, digo, no 20, pero sí hay varias versiones de la historia en el cine. Este, se prohíbe en Europa también, el autor Nabokov, y se prohíbe ¿por qué? Porque en el libro la historia narra, habla de un hombre ya maduro, que es viudo, que se cambia a una población más pequeña para rehacer su vida. Ahí conoce a una mujer que tiene una niña adolescente o preadolescente, 12, 14 años, no recuerdo más la edad que tiene Lolita, o más por ahí debe andar. Y es hija de esta mujer, se casa con la mujer. Pero conforme va caminando la historia, te das cuenta que realmente se casó por estar cerca del adolescente, con la que empieza a tener relaciones de manera furtiva y con la que acaba huyendo. Bueno, escandaloso. No, es que sí, o sea, si es un tema que todavía en la actualidad, pues sí, a dos, tres papás nos pondría así como... Sí, claro, escandaloso. Y obviamente, pues un libro que se prohibió y ahora ya lo encuentras hasta en los restaurantes, en los kiosquitos ahí donde venden libros, pues ahora se encuentra en todos lados. Y bueno, no solo el libro se consigue en cualquier lugar, sino que, pues ya lo que decimos, se han hecho varias versiones cinematográficas de la historia de Lolita. Y es una novela que, como tú dices, tal vez todavía el tema ahorita, pues se trata de abuso de menores. Y otra cosa que también afectaba mucho o que afectó mucho en el tema de la prohibición es que pintaba también a una adolescente, digamos, un poco perversa, a una adolescente manipuladora que sabía, pongo comillas, manipular a los adultos y que de alguna manera ella acaba siendo de alguna forma la manipuladora del padrazo. Sí, ¿no? La ganadora, ¿no? Derrota a la mamá, se lleva al papá y nos vamos con todos. Y hace que él le cumpla todos sus caprichos. Claro, por supuesto. Oye, vamos a hacer la última pausa para regresar con aquellos libros. En América Latina vivimos un régimen autoritario, ¿no? Está Chile, está Argentina, todos estos libros que no salieron, ¿no? O sea, por ejemplo, no sé, en... Digo, en algunos momentos, por ejemplo, obviamente, los libros de Marx y Engels en Chile, en Argentina, eran totalmente prohibidos. O libros, por ejemplo, un libro maravilloso de Eduardo Galeano que se llama Las venas abiertas de América Latina. Ah, claro. Ahorita venimos a la parada. Prohibidísimo. Ahorita venimos. Librazo. Estamos de vuelta con ustedes y qué bonito recuerdo. Las venas abiertas de América Latina, ¿no? O sea, ponía... De ahí, este... No sé si venía ahí la frase, las aguas negras del imperialismo yanqui. Y había una frase maravillosa que a mí se me quedó grabada porque te describía no solo la injusticia regional en cada una de las zonas de los países de América Latina, no solo la injusticia país por país, sino la injusticia también internacional. Y recordarás una frase que decía que conforme vas creciendo, tú como los seres humanos, conforme vas creciendo, dice, unos se especializan en explotar y otros en ser explotados, ¿no? Exacto. Y decía, y también los países de alguna manera reproducen esas relaciones de trabajo porque unos países se dedican a explotar y otros países a ser explotados. Entonces, era una crítica muy lúcida y además maravillosamente bien escrita, porque Eduardo Galeano no solo tenía la lucidez, tenía una forma de escribir conmovedorcísima, ¿no? Sí, 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 era que era, yo recuerdo ese libro y estaba entre las dos partes del libro de texto histórico, este… Poético. Poético, exacto, ¿no? Tenía una joya de la literatura. Es un librazo que, bueno, afortunadamente se sigue imprimiendo y reimprimiendo y reimprimiendo. Ese libro debe ser, según yo, debe ser de finales de los setentas, principios de los ochentas. Por ahí debió haberse salido la primera edición, finales de los sesentas, principios de los setentas. Y bueno, todavía el día de hoy se sigue reimprimiendo y tú lo sigues leyendo y te sigue conmoviendo lo que ahí expuso Galeano. Y bueno, es un libro que te decía que durante esas décadas de dictaduras militares en Argentina, en Bolivia, en Chile, Nicaragua, pues era un libro prohibidísimo, junto con todo lo que oliera a Marx, a Engels, a comunismo, pues era prohibido. Claro, los comunistas decían, sus enemigos, los comunistas comen niños, ¿no? Sí, claro, eran los comen niños. Así es. Una cosa ahí rarísima que no se puede creer, pero... Pero era parte de... Así. Libros de botánica, o sea, estoy pensando en la magia. Este, yo recuerdo que una vez, también en la prepa, que eran como libros fundamentales de Carlos Castaneda, las enseñanzas de Don Juan B. A. Gextlan, en donde se hablaba de brujería y que parecía ficción y esto, no sé si en algún momento también se pudieron prohibir este tipo de libros, en donde decías, oye, no puedes leer esto de los derrumbes, de los hongos derrumbes, ¿no? Lo que pasa es que había, por ejemplo, esta parte que yo te decía, se ha habido libros que se han prohibido pensando en que pueden ser un mal ejemplo para los adolescentes y los jóvenes. Ese tipo de libros donde se hablaba de droga, se hablaba de peyote, se hablaba de hongos, o se hablaba de esta conexión mental o espiritual con otras dimensiones, pues obviamente también, por supuesto, fueron prohibidos. Y yo recuerdo que se decía, por ejemplo, en los 60, 70, que había libros que circulaban en las escuelas clandestinamente, en las mochilas, ¿no? ¿Por qué? Pues porque te cachaban un libro de esos y, aparte de que te ponían una regañiza en la escuela, pues mandaban llamar a tu papá y a tu mamá porque eras parte de un complot feo, ¿no? Este libro que te comentaba al principio, el pequeño libro rojo de la escuela, que te hablaba de sexualidad explícitamente, que te decía que tú tenías todo el derecho de tener relaciones sexuales desde la edad en que tú quisieras, porque ese era tu derecho humano, que tenías derecho a discutir con tus maestros, que tenías derecho a reclamarles a tus maestros si algo no te gustaba y que las escuelas debieran ser unas escuelas democráticas donde tú tuvieras voz y donde pudieras cuestionar. O sea, debes decir, a ver, esto es extremadamente subversivo, ¿no? Sí, no, no, pues imagínate en la secundaria cuando estás de respondón, te avientas ese libro, pues agárrate, el prefecto se vuelve loco. Ya quieres armar tu autogobierno en la secundaria, ¿no? Yo me imagino que eso, a ver, y porque estamos hablando de los libros, pero todos hemos recordado en la parada del camión, en los puestos de estas revistas que se llamaban Alarma y que ahora también se editan, no recuerdo cómo se llama, que es esta versión sangrienta. Bueno, ahora se venden a colores y con fotografías muy técnicamente bien tomadas, ¿no? Y con tipografía, cuidadados. ¿Por qué esas cosas no se prohíben? ¿Por qué da más miedo la letra que la imagen? Es que mira, el libro prohibido fundamentalmente tiene que ver con cualquier cosa que pueda perturbar el status quo, ¿no? Claro. O sea, que pueda afectar a la religión mayoritaria, que pueda afectar al gobierno en funciones, que pueda afectar a las ideas en boga, que pueda afectar a la moral pública. O sea, ese es un status quo que tenemos y hay que cuidarlo. Entonces, tenemos que prohibir cualquier conocimiento, cualquier idea que pueda trastocar esta forma de vida tan cómoda, tan bonita, tan limpia que tenemos, ¿no? Entonces, cualquier cosa que perturbe eso, hay que prohibirlo, ¿no? Sí, queda en el cuello, sí, claro. Entonces, eso generó todas estas prohibiciones de las que hemos estado hablando y generó esta última prohibición que te decía yo de hay que evitar que el conocimiento llegue a las masas. Y eso es un asunto fundamental. Y te decía que en esto hay dos libros que son... Yo creo que la octava maravilla de la prohibición de libros... Hay dos libros, uno se llama el libro de Thoth y el otro se llama el libro de Xi'an. ¿Qué características tienen estos dos libros? Han estado prohibidos o estuvieron prohibidos durante una muy buena parte de la historia de la humanidad. Sin embargo, nadie sabe dónde están los libros. Es un pito, ¿no? Del libro de... Ahí están, pero ¿sabe dónde? Del segundo del libro de Xi'an se dice que hay en el Tíbet, en un monasterio oculto, una o tal vez la única... No, eso no lo creo, con los chinos ahí tienen al Tíbet más... No, no, yo creo que deben andar los policías chinos buscando por todos lados el libro de Xi'an, ¿no? Y el libro de Thoth. Ambos tienen dos características. Una, de los dos se dice que fueron dictados por seres... No se dice exactamente extraterrestres, pero sí suprahumanos, que en algún momento vivieron en la Tierra, a los que les podemos adjudicar cosas como estas construcciones monumentales como las pirámides, todo este asunto, que tenían el conocimiento de cómo funcionaba el universo, cómo funcionaba el mundo, y que de alguna manera tenían precisamente el control del universo y del mundo a través de ese conocimiento. Y que antes de partir, en los dos casos es una historia muy parecida, le dictaron a una parte de los humanos comunes y corrientes estos libros para que tuviéramos ese conocimiento que nos permitiera el control del universo, que te permite controlar los fenómenos naturales, conocer el movimiento de los astros, el ciclo de la vida, todo ese tipo de cosas. Y obviamente que tienen que ver con las matemáticas y con todo este proceso. Entonces, estos libros, quienes de pronto tienen acceso a ellos, dicen, no, pues este conocimiento me lo quedo para mí y a nadie se lo voy a compartir. Y ahora sí, topenle donde topen, porque eso me va a permitir controlar el mundo. Afortunadamente no ha salido ese compadre que tenga la edición número uno. O que por lo menos lo haya leído bien, ¿no? Sí, que lo haya entendido. Lo curioso de estos dos libros es que son dos libros que han pasado por la historia de la humanidad, por la historia universal, como dos libros ejemplares de prohibición, pero donde la gente dice, bueno, el libro de Todd se decía que por allá andaban seis páginas perdidas o que en algunos de los códices egipcios era una parte del libro de Todd. Y por otro lado, del segundo, del libro de Tzian, te digo, el último rumor que se escuchó por el rumbo es que en un monasterio del Tíbet está oculta la única edición que queda del libro de Tzian, ¿no? Órale, qué grueso. Si ahí andas viajando y te lo encuentras, avísanos. Bueno, y por lo pronto, en el caso del libro de Todd, sí existía una sentencia dictada de antemano para que cualquier persona que tuviera acceso al libro, o sea, primero que lo encontrara y que lo leyera, tendría en automático la pena de muerte. O sea, no había ninguna opción más que la pena de muerte. ¿Por qué? Porque precisamente de lo que se trataba era de evitar que ese conocimiento poderosísimo que tiene el libro de Todd pues llegara a manos indebidas. Entonces, había ya previa a una sentencia de muerte para quien leyera el libro de Todd. ¡Ay, qué grueso! ¡Perfecto final! Muchísimas gracias, Gilberto. Gracias a Dios por siempre. Pasen buenas noches, se quedan con el lector Gilberto Martínez y cuídense. ¡Bye!